Los mejores triatletas del país se darán cita en Golfito, en una edición más del Campeonato Nacional. La competencia será el 13 y 14 de octubre. Este se disputa en dos distancias, Olímpica y Sprit. Además se divide en grupos por edad según el género. Por supuesto se disputa también el Campeonato Élite, donde los campeones vigentes estarán presentes, Raquel Solís y Julio Ballestero. Los primeros lugares recibirán literalmente una obra de arte, una máscara de un jaguar tallada y pintada a mano por artesanos de la zona sur. Como es tradición también, la camisa de Campeonato Nacional es de colección y se les da a todos los inscritos. Por si fuera poco, los campeones nacionales de cada categoría reciben además una camiseta de ciclismo de una marca reconocida, que los identificará como campeones. La premiación será en una cena dedicada a estos. Fabián Loaiza, gerente de la Feutri, dijo que la ruta del año se mantiene casi en su totalidad. Es una natación que a la gente le fascina por la comodidad de nadar en el mar y tendrá como sede la nueva Marina Beach. El ciclismo es bastante plano y la corrida igual. Además contamos con el apoyo condicional de la Municipalidad de Golfito, los empresarios y de los cuerpos policiales de la zona. Sin duda es una fiesta de triatrón en la zona sur, comentó el presidente. Las inscripciones ya están disponibles en el sitio web www.feutri.org.